Si hacemos la pintura del entorno de San Martín de los Andes, digo el entorno de San Martín de los Andes como experiencia primera, desde luego, si la respuesta debe extenderse en toda la provincia está absolutamente entendible. Me refiero al entorno nuestro porque es aquí donde tenemos el universo, digamos. Pero digo, pintado el entorno de San Martín de los Andes con el rojo, el amarillo y el verde de la conservación, ¿cómo quedaría? Miren, dentro del ejido municipal de San Martín de los Andes hay aproximadamente 6.500 hectáreas de bosque, y otro tanto de no bosque. Dentro de esa superficie unas 1.400 hectáreas quedaron clasificadas en categoría rojo, que en general respondiendo a los criterios definidos a nivel regional y a nivel provincial, tiene que ver con las altas cumbres, cabeceras de cuenca, nacientes de ríos, márgenes de cursos de agua, márgenes de espejos de agua y bosques que están en pendientes pronunciadas más de 25 grados de pendiente, lo cual es una pendiente abrupta. Importante. Importante. Luego de eso unas 4.600 hectáreas en categoría amarillo, que es la categoría que permite el uso sustentable, después quiero hacer una aclaración sobre esto, y finalmente entre 800 y 900 hectáreas de categoría verde, que básicamente son todas las superficies que ya contaban con loteos aprobados por el municipio y cuyo tamaño de lote no permite garantizar la sobrevivencia del bosque como sistema. ¿Esto qué quiere decir? Son lotes de 800 metros cuadrados, en el caso concreto el loteo conocido como Loteo Fantasma cerca de Laguna Rosales, ese loteo tiene una superficie más grande que el giro urbano o el casco urbano de San Martín de los Andes. El tamaño promedio de los lotes es de 800 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, lo pusimos en amarillo, al igual que otros loteos de similares características, porque entendemos que cuando se empiecen a desarrollar las viviendas, una vez que las personas adquieren el lote y quieren construir y abren caminos, se empiezan a hacer una serie de actividades que producen un fenómeno que nosotros técnicamente definimos como fragmentación, y es uno de los problemas de conservación que tienen los bosques. Ahora, Daniel, esto es interesante este tema de la superficie, ¿no? Porque 800 metros cuadrados es un terreno, digamos, muy normal, no nada del otro mundo, es un terreno normal, digamos, del promedio de mercado, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿esto qué implicaría? Que para evitar la fragmentación, lo ideal desde el punto de vista del bosque, no de la economía, pero desde el punto de vista del bosque, sería que las fracciones deberían ser mucho más grandes. Bueno, ahí está, justamente... Digo, porque eso tendría una repercusión en el mercado inmobiliario muy importante. Claro, sí. Por el valor de la tierra. Insisto, ya hay 900 hectáreas, estamos hablando del ejido de San Martín de los Andes, ya hay 900 hectáreas en categoría verde, incluso fuera del ejido, pero muy cercano, como es Las Pendientes, sobre el Cerro Chapelco, y otras áreas de urbanizaciones dentro del bosque. Para una situación particular, nosotros, en el proyecto de ley de la provincia, introdujimos una nueva categoría intermedia, que se llama amarillo urbano, que básicamente fue propuesta a partir de los debates que se dieron en Villa Langostura, y que justamente tiene que ver con lo que usted, Fernando, plantea, que es definir condiciones que no afecten la funcionalidad del bosque como tal, por ejemplo, evitando la fragmentación. La fragmentación es cuando se empiezan a desarrollar infraestructuras que implican interrupciones en el flujo de elementos dentro del sistema y, por lo tanto, podemos tener un conjunto de árboles, pero no necesariamente la funcionalidad de un bosque. Hay interrupciones en los flujos de agua, interrupciones en los circuitos de la fauna, entonces ya pierde funcionalidad. Nosotros propusimos una categoría, y así está en el proyecto de ley, que se llama amarillo urbano, que es cuando tenemos categoría amarillo dentro de ejidos municipales, con pendientes inferiores a 12 grados, que de todos modos es una pendiente importante, y que plantea que tiene que haber una relación tal de tamaño de lote y fós, o superficie efectivamente construida, que no supere lo que nosotros llamamos el máximo impacto admisible. El máximo impacto admisible lo definimos en función de una serie de consultas con expertos de otros organismos como el INTA, Parques Nacionales, el CIEFAP, y es aquel que no supera, en términos promedios, digamos, como la orden de referencia, una afectación en términos de eliminación de cobertura boscosa hasta el 15% de la superficie del bosque comprendido en la división catastral considerada. Y esto implica, además... 15% es el límite. Sí, 15% es el límite. Hasta un 15% de la cobertura forestal. Para poner nosotros, si yo tengo un terreno de X cantidad, puedo construir, obviamente un terreno que tenga bosque, amarillo en este caso, puedo construir hasta el 15% de la superficie. De la superficie del bosque. Del bosque. Si el terreno tiene superficie libre del bosque... Sin bosque queda parte. Pero digo esto porque, Daniel y Guillermo, porque esto eventualmente podría tener, no lo sé, habría que estudiarlo, pero podría tener algún tipo de afectación respecto de la normativa que tiene San Martín de los Andes del factor de ocupación del suelo y el factor de ocupación total. Digo, ¿habría que coordinar esto? ¿Se ha cerrado esto? Sí, sí. Nosotros hemos, en su momento, desde el año 2008, hemos intercambiado documentación con todos los municipios, incluido el de San Martín. Se les pidió a los municipios que designaran un referente técnico. Se les pidió toda la normativa referente a actividades que regula el municipio y que tengan o puedan tener impacto sobre el bosque. Y, bueno, lógicamente, una de las actividades más importantes son los desarrollos urbanos. De todos modos, quiero aclarar que la ley prevé mecanismos también para el cambio de categoría. Porque, en realidad, lo más importante que aprueba la ley son criterios y objetivos de estrategias de conservación y uso sustentable. La zonificación en categoría de conservación es dinámica y el objetivo es que así sea porque, además, la realidad va cambiando y, consecuentemente, las políticas deben ajustarse también a los cambios de realidad. Es interesante, bueno, todo es interesante, pero desde el punto de vista de aquel que hace una lectura rápidamente vinculada con el mercado, con el valor de la tierra, es decir, zonas de alta conservación tienen un alto valor por unas cuestiones intangibles que tienen que ver precisamente con esto, con aquello que después se traduce en una normativa que conserva el ambiente, pero al mismo tiempo también afectan, desde el punto de vista de las restricciones, los emprendimientos. Por lo tanto, ahí también puede haber una variación en el valor de la tierra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. Es decir, si yo compro la tierra con una expectativa para hacer un desarrollo y en la mitad de ese desarrollo me encuentro con que tengo un montón de pendientes rojas en mi mapa, el valor de mi tierra y el valor de mi proyecto cambió radicalmente. Si me pregunto qué pasa con emprendimientos, como para poner el nombre de apellido, espero que la gente no se siente involucrada, es simplemente a los fines del ejemplo, pero por ejemplo, el Chapelcogol, el desafío, Valle Escondido, Miralejos, Chapelco, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, son situaciones distintas. En primer lugar, hay que aclarar que, en términos jurídicos, esta nueva ley no establece condiciones distintas, no, pero no establece condiciones distintas a lo que la actual ley de bosques provincial permite o prohíbe. Es decir, el estatuto jurídico de los bosques es el mismo. Es el mismo. Antes, digamos, hasta la actualidad, con la ley 1890, que es nuestra ley de bosques actual, no es que una persona siendo propietario y teniendo bosque nativo pudiera hacer lo que quisiera. Tiene que también estar sometido a procesos de evaluación. Además, hay una ley de ambiente nacional y provincial que también establece mecanismos de evaluación de la viabilidad de cierto proyecto. De hecho, es el caso del desafío. Nosotros hemos trabajado junto con la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, se han evaluado los proyectos o el proyecto, mejor dicho, presentado por el desafío. Hay zonas que tienen bosque nativo, hay zonas que no tienen bosque y por lo tanto están fuera en este caso de la aplicación de la ley y en la zona que tienen bosque nativo se ha tratado de llegar a acuerdos para, sin poner una traba a un proyecto, tratar de, como establece la ley, ordenarlo en términos de lo que es posible, no porque lo diga la ley, sino por lo que el bosque permite o admite.